¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Sani, recibimos al querido doctor Diego de Akaki Akala. ¿Cómo estás, doctor? Por fin te tenemos en persona después de tantos meses de forma virtual, pero con todos los cuidados. Y justamente para hablar del COVID, de los animales, porque empezaron a ver otra vez noticias de Amparo de que hay contagios. Sé que en México cinco perros dieron positivo, doctor. Esto fue así mismo. Hubieron cinco casos de perros positivos. ¿Pero qué pasó con estos perros positivos? Eran perros positivos que estaban con el dueño positivo. Claro. Entonces, el perro puede tener síntomas. Puede tener síntomas, sí, pero muy leves. ¿Contagia la enfermedad nosotros los seres humanos? No. O sea, no hay evidencia científica de que pase eso. Nosotros sí que podemos contagiar, pero ellos no a nosotros. Ahora, esto también es importante saber. ¿Cómo cuidarnos nosotros en caso de que sepamos que en la casa hay una persona positiva a COVID? Esto, utilizando barbijos, lavándonos las manos y siempre que vamos a estar con el cachorro, tratemos de que no esté en la cama con nosotros, sobre todo cuando tenemos COVID, ¿verdad? ¿Por qué? Porque menor exposición con el virus, también hay menor posibilidad de que ellos se contagien. También hubieron contagios en gatos. Pero así como fuimos hablando, ¿cuántas personas contagiadas y poquísimos animales contagiadoras? Claro. Claro. No existe. Te hago una pregunta. ¿No sabes si el coronavirus, así como en los seres humanos, llega a ser mortal en los animales también? No. Los síntomas en animales son leves, ¿sí? Y curan generalmente solos. O sea, ni siquiera necesita la intervención humana para poder recuperarse. Ahora, y me van a preguntar, porque esta es una pregunta también, ¿y qué pasa si una persona con COVID y le tocó a mi perro ya se va a contagiar? Es muy difícil, casi imposible. ¿Y cómo sería si yo le toco después a mi perro y yo me voy a contagiar? Por el pelo del perro, realmente no se queda el virus mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el pelo es muy poroso. Entonces, hace que no sea un fómite directo o un contagio directo para nosotros. Doctor, también cuando uno le saca a pasear, hay gente que te dice, no, al entrar a casa, ponerle alcohol en las patas. Pero le vas a lastimar, me parece, si le llenas de alcohol o no. Qué buena pregunta, Sani. ¿Y vos sabes que nos llegaron, sobre todo cuando empezó la pandemia, nos llegaron muchísimos perros. ¡Qué irritados! Sí, perros irritados, con quemaduras súper importantes. ¿Por qué? Porque usaban, aparte de alcohol, usaban lavandina. ¡Jesús! Entonces, eso queda totalmente prohibido. ¿Qué nosotros hacemos después de los paseos? Después de los paseos, lo que podemos hacer es lavarle las patitas. ¿Sí? Vení un poquito, Cala. Lo que vamos a hacer siempre cuando llegamos. ¡Mira más buena! Ella es súper bonita. Lo que nosotros hacemos es, mi amor, un ratito, lo que nosotros hacemos es, le lavamos las patitas entre los dedos y abajo, sobre todo en los pulpejos, ¿sí? Los pulpejos serían... La patita dulce. Sí, la parte de abajo, ¿sí? Con un shampoo para perros, tampoco no usemos jabón de coco. Acuérdense que el jabón de coco, si a nosotros nos reseca las manos, a ellos también les reseca las patas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con qué producto vamos a limpiar al animal. Como les digo, las caminatas son esenciales para los animales, o sea, no le limitemos a ellos a que salgan. Siempre hagamos ese tipo de limpieza después. Doc, ¿y viste que hay en... No sé si vieron en fotos, no sé si es más bien a modo de ponerle más chuscos nomás, pero hay personas que le ponen barbijos a sus animales. ¿Eso no tiene sentido? No, no tiene sentido. No tiene sentido. Le va a molestar mucho. Muchos perros no van a aceptar y hay más posibilidades inclusive de que tenga contacto porque el perro, acuérdense que está oliendo todo. Entonces, si tiene el barbijo todo el tiempo, en algún momento inclusive va a comer ese barbijo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con lo que vamos a hacer con los animales. Ahora, otro animal que sí tuvo contagio y se habló en algún momento hasta inclusive de matarlos a los animales, ¿verdad? Hacer las eutanasias, fueron los bisontes en Dinamarca que al final se hicieron algunas eliminaciones de las granjas donde se encontró el virus que fue mutando. ¿Eso no escuché? ¿Eso no fue el COVID? El COVID, sí. Entonces, se hicieron algunas eliminaciones de esas granjas y con eso se controló ese brote. En mascotas domésticas, perros, gatos, el COVID, como les digo, no hace nada importante en el animal y el contagio no se da de forma directa a nosotros. ¿Cuáles son los síntomas en los animales? Iguales a nosotros. Serían similares, problemas respiratorios, tos, decaimiento, hasta ahí. ¿Tienen fiebre también? También podrían tener fiebre, dependiendo de cómo... ¿A ellos les duele la garganta y demás, doctor? Sí, también. Por eso siempre hablamos, Amparo, de que los cambios, sobre todo ahora que hace mucho calor, de la temperatura fría del aire al calor, tiene que ser paulatino. ¿Por qué? Porque los perros también pueden tener problemitas en la garganta, también se pueden engripar, ¿sí? Pero eso no significa que sea COVID. Significa que nosotros hicimos un mal manejo o que... Claro. En caso que se engripen o que tengan COVID, ¿qué tratamiento tienen? Mira, el tratamiento generalmente, dependiendo del animal otra vez, tenemos que ver para dar o un espectorante, un mucolítico, pero tenemos que evaluar al animal siempre, o sea, no medicar, o sea, no automedicar. No es igual que los humanos, que te digan, nomás a la garganta del humano. Siempre. Perdón. Perdón. ¿A ellos se les haría el hisopado también o cómo? No, no. Pregunta. En el caso, ¿cómo supieron que estos animales tenían? En ese caso, sí se habían hecho el hisopado, ¿sí? Inclusive, yo puedo tener un perro positivo, o sea, ¿en qué sentido? El propietario tiene, yo le hago un hisopado al perro, posiblemente sale positivo. Eso no significa ni siquiera que el animal esté teniendo el virus en ese momento. Significa que estuvo en contacto. Pero, como te digo, es muy difícil que el animal se infecte. O sea, tiene que estar en una exposición muy alta al virus como para que sea afectado. Así como pasó en el zoológico también en Nueva York, que fue uno de los primeros casos que saltó, que fue el tigre positivo. ¿En serio? Sí, fue un tigre positivo que fue porque el cuidador tenía COVID en ese momento. ¿Qué pasó con ese animalito? Tuvo también síntomas leves que curó rápidamente. O sea, no pasó a mayores. ¿Qué es el remedio, dijiste? Y prácticamente curan solo, ¿verdad? Doctor. El tema de las caminatas, por ejemplo. Mi perrito tenía un caminador y yo le pedí que no venga más. Hasta ahora no está viniendo, ¿verdad? Porque yo no quiero que él toque la correa que después yo voy a tocar o no sé. Cuanto menos gente llega a mi casa, mejor. ¿Eso está bien o ya es paranoia? Mira, yo te diría, Sani, Cala sale a pasear todos los días. ¿Qué hacemos nosotros? Con un paseador. Con un paseador. ¿Le damos la correa? Mira, le damos la correa, la correa al llegar, desinfectamos, le sacamos al perro lógicamente para que el alcohol no se le vaya, desinfectamos la correa, le lavamos las patitas y listo. O sea, el perro tiene que hacer su vida normal. Puede tener una correa para el paseador y una para la familia. Y una para la familia. Y la correa, sobre todo, cuando llega, sacamos al sol, la que es el paseador. ¿El sol le mata? Sí, le mata y el alcohol. El alcohol. Claro, hacemos todo un trabajo en conjunto como para disminuir. Hay que acordarse también de la información que habíamos aprendido acá en Vive la Vida, que no es solamente rociar al coronavirus, hay que fregarlo. O ponemos esto y hacemos un lavado. ¿Qué sería lo ideal? Porque si tenemos dos correas, hacemos un lavado para el del paseador y una es nuestra, que vamos a estar tocando. Que vuelva a su paseador. Claro, no le limitemos. ¿Por qué? Porque los perros, al cambiar a veces, su forma de vida también se estresan. Acuérdense que en esta época, sobre todo, que le estamos limitando bastante, ellos también sienten eso. Ahora, esto es en el perro. El gato, el gato se estresa mucho más a veces cuando nosotros estamos todo el día en casa. ¿Por qué? Porque le cambiamos su rutina al gato. A ellos le gusta estar solo. Le gusta estar solo. Son animales totalmente distintos. Qué plaga, esto que no sale. Ahí Ruth va a saber un poco más, porque Ruth tiene dos gatos. Tres, ya me parece ahora. ¿Qué tal? Ah, no, ya son tres. Mira. Bueno, Doc, demasiado importante es, ¿verdad? Por suerte aprendimos que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico, me quedé así, pues, acá. Tenemos que estar tranquilos. O sea, eso es lo que yo le digo. Tenemos que estar tranquilos, porque las mascotas no nos contagian a nosotros. Si nosotros ya sabemos que somos positivos, cuidar barbijo, lavarnos las manos para tocarle al animal. No besarle al perro. No besarle al perro. Y con eso tranquilo, porque... Yo quiero besarle a mi perro. No, claro. No puedes. Claro, si no tenemos coronavirus o no estamos diagnosticados, podemos. Ahora sí, ya sabemos tener un poco más de cuidado y listo. Ahora, una próxima consulta. ¿Qué invasión de mosquitos hay y el peligro de la ismania? El peligro, eso, tenemos que hablar. Vamos a hablar. Porque la ismania es algo endémico en nuestro país, ¿sí? Gracias, doctor. ¿Dónde? ¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida!